Hola, yo soy Dani Arzán de Decorando Pasteles. Hola, yo soy Ana Laura Rodríguez de Cupcake Cart. Los invitamos a que nos apoyen este 13 de octubre en la American Cake Fair en Orlando y que nos apoyen con el hashtag Team México. Así que los esperamos por ahí en las redes sociales para que nos apoyen y nos echen muchas porras para que México gane.